Música Buenas noches, aquí estamos un jueves más en Canal 10 Televisión. Esto es La Tertulia, tiempo de análisis y de opinión, como cada semana. Vamos a abordar los asuntos que entendemos son de importancia en la isla de Tenerife y en el resto del mundo, que cada vez está todo más conectado. Bueno, hoy tenemos un programa en formato breve, por cuestiones no ajenas a esta producción. Vamos a hacer dos bloques y así no le quitamos el tiempo a nuestras contertulias maravillosas que están hoy aquí con nosotros. Por favor, estoy yo entre ellas en esta noche de jueves pre-Semana Santa. Bueno, a mi lado derecho, a la izquierda de sus pantallas, Saida González, portavoz del Partido Popular en el cabildo insular de Tenerife. Bienvenida. Muchísimas gracias por poder estar aquí hoy. Y hoy estás en francaminoría, entre tres mujeres y tú. Exacto, pero yo no me siento amenazado. ¿No? ¿Debería de tener miedo? ¿Qué nombre que no? Aquí seamos todos. Lo mismo al final, Saida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta ese verde militar, iba a decir yo, pero no. También se le denomina Kaki, pero no. Es verde militar, ¿eh? En cualquier caso... Te queda muy bien en tu piel eso. Muchísimas gracias. Gracias, Saida. Bueno, a mi lado izquierdo, al derecho en sus pantallas, aunque ellos yo creo que se definen como de centro. Isabel Bello, ella es de Ciudadanos en Canarias. Isabel siempre te cambió el cargo y te llamo coordinadora. No, no soy secretaria de organización. Secretaria de organización. Muchas gracias por invitarme. De Ciudadanos en Canarias, nada. Yo estoy proyectando, ¿eh? Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Una semana más y por haber tenido este tiempo de espera para con nosotros, que somos un poco descorteses. Nunca. Muchas gracias. Bueno, y a mi otro lado derecho e izquierdo en sus pantallas tenemos a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Cori Llanes. Bienvenida. Hola, muchas gracias de poder compartir otro tertulia más. Y, nada, pues encantada de poder estar aquí. Gracias. Nos encanta a nosotros que estés por aquí. Además, tú vienes hoy de color corporativo de este programa. Azul. ¿Tú qué apellido le pones a ese azul, Cori? Bueno, no es muy sencillo, azul clarito. Azul cielo. Azul cielo, azul clarito. En realidad, con estos cambios azules que tenemos por aquí. Mira, ¿ves? Isabel tiene ahí... Sí. Tiene buen ojo para la cuestión cromática. Sí. Está bien. Bueno, vamos allá. Bueno, primero tenemos que hablar de fin de la mascarilla, que nos dicen que a partir del 19 de este mes, adiós a la mascarilla. Venga, vamos a darle. Vamos a darle. Isabel, ¿esto es bueno? Esto es magnífico, porque ya no tenía ningún sentido mantener la mascarilla en interiores. Evidentemente, hay que llamar a la responsabilidad personal para mantener la mascarilla en los sitios en los que tenga sentido. Como puede ser en espacios sanitarios, donde yo además la dejaría para siempre, de hecho. Porque no es solo lo que circula el COVID, pero luego, pues como hemos visto y vivido todos, lo de estar en un restaurante y ponerte la mascarilla para ir caminando al baño y volver y quitártela en la mesa. Esas cosas son absurdas. Y en los interiores... En las aulas era absolutamente fundamental quitar la mascarilla, porque está afectando muchísimo a los niños, a la comprensión. Exacto. Y lo mismo, no tiene ningún sentido. Está demostrado además, por la última ola, que aquellos países donde no había restricciones, países europeos, eso sí, las cifras fueron las mismas. Con lo cual, esto no sirvió de nada hacer este sacrificio también económico para muchas familias. Exacto. Así que yo lo celebro con entusiasmo. No nos olvidemos, porque a lo mejor a la semana son tres euritos en el paquetito de mascarillas quirúrgicas. Si no te compras la FP2, entonces eso es un gasto para las economías de la mayoría de los canarios y de las canarias, que ya todos sabemos, ahí está ese informe de Caritas y todos sabemos el nivel de necesidad. A mí sí me gustaría expresar un deseo y es que ya que nos hemos acostumbrado al uso de las mascarillas, deberíamos aprovechar para mantener esa costumbre para siempre en casos como por ejemplo cuando tenemos gripe o como cuando tenemos cualquier infección. Es decir, la mascarilla puede convivir de forma racional con nosotros para siempre. Cuando uno tiene dentro de tres años una gripe, pues ponte la mascarilla para ir a trabajar o para ir de compras a un centro comercial, evitas la propagación de esa enfermedad. Así que la mascarilla es buena siempre que su uso sea racional, como todas las cosas. Exacto. Zayda. Totalmente de acuerdo. El sistema oriental donde aquellas personas que se enferman con, que tienen problemas respiratorios, enfermedades respiratorias, se ponen la mascarilla no por ellos, sino para proteger a los demás. Y ojalá, sinceramente no creo que pase, pero ojalá que todos nos concienciáramos y en aquellas circunstancias que nos sentimos mal, y eso, tenemos estornudos, tenemos tos, ponernos una mascarilla y seguir protegiendo a aquellos que nos rodean. Yo sigo viendo a mucha gente por la calle con mascarilla todavía, ¿no? Somos animalitos de costumbre. De costumbre, claro. Y entonces, bueno, sí que entiendo que apelando a esa responsabilidad personal que va a tener cada uno, yo creo que se va a cumplir porque ya lo hemos demostrado durante un montón de tiempo. Aquí el único problema que yo veo es que como ya no hay datos reales de los contagios que se están produciendo, que se siguen produciendo, lo que pasa es que ya no hay datos reales. Hasta que, bueno, pues no haya otro incremento del uso de las camas hospitalarias que pueda llevar a tomar nuevas medidas, pues ya se va a normalizar la situación. Y a mí la única cuestión que me preocupa con la falta de datos de positivo es que se nos pueda meter alguna otra cepa complicada y cuando nos demos cuenta, pues ya haya un incremento exponencial del número de contagios. Pero bueno, con eso es la realidad. Bueno, tenemos ya la nueva pastillita también, ¿no? Que, o sea, ya esto tendrá que ir normalizándose de alguna manera, ¿no? Bueno, es un contraste tremendo que nosotros estemos hablando del fin de la mascarilla aquí y, por ejemplo, en China en este momento están cerrando absolutamente todo. Ya vamos a empezar a tener de nuevo problemas de abastecimiento en microchips, en un montón de historias porque tienen todo absolutamente cerrado. Parece que la política de confinamientos en China tampoco ha funcionado porque siguen teniendo contagios, ¿no? Cori, mascarillas fuera. Yo me fui al Lejano Oriente, pero... Llevamos dos años y además este tema ha sido un tema tan polémico y tan subjetivo, ¿no? Porque a fecha de hoy escuchamos a expertos decir que no se tiene que quitar o que tiene que ser gradual. Luego después vemos los datos por otro lado en ese sentido, ¿no? En situaciones en las que no ha evitado el número de contagios. Entonces, bueno, si ponemos y analizamos todos los datos de lo que cuesta la mascarilla, de muchas cuestiones, sobre todo de que incluso han tenido menos datos de gripe, ¿no? O sea, muchas... Entonces, tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Todavía no sabemos muertos con o por COVID. Esa diferencia no se ha hecho estadísticamente todavía, ¿no? No, por eso sería también importante el... Yo creo que, bueno, está bien, ¿no? La medida que se toma. Pero sí, por un lado, tener en cuenta los datos. Porque yo creo que es importante para poder tomar decisiones, ¿no? Medidas previas y que no nos veamos encima como lo que nos ha pasado durante estos dos años prácticamente. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que, por un lado, el aprendizaje de la ciudadanía, vamos a dejarlo así, o la responsabilidad que tiene que tomar, ¿no? Entonces, habrá que buscar. Porque es verdad que hay gente que por la calle lo usa, pero hay gente con mucha fobia. Y entonces, yo creo que también este proceso de aprendizaje también de las personas, ¿no? Entonces, lo celebro, creo que hay que fomentar más medidas de responsabilidad, de higiene, no solo de mascarillas, sino en general. Y luego, no olvidarnos de los datos, que es un dato importante, ¿no? Sí, pero los datos ahora que se pueden controlar son los de ocupación hospitalaria. Porque los datos de contagio, la realidad es que todos conocemos a muchas personas que se han contagiado recientemente y ya no se están comunicando. O sea, y la gente se hace el test de antígenos, soy COVID, me quedo en casa unos días, pero no comunican a sanidad. Con lo cual, los datos que tenga sanidad de los contagios... Y mucho menos se la embajan ni... No, no, son datos completamente irreales. Supongo que ellos controlan, bueno, los casos a lo mejor moderados que acuden porque se encuentran demasiado mal. Y son los que menos, con lo cual... Siempre se dijo que los datos que se daban, que se publicaban, eso había que multiplicarlo por tres. Porque siempre hay una variable de... Claro, pero ahora con Omicron y con, digamos, con la tendencia hacia, digamos, el padecimiento leve o asintomático de esta variante, eso de multiplicado por tres yo creo que se ha quedado totalmente obsoleto. A lo mejor es multiplicar por diez. Por diez. Yo creo que no conozco ni una sola casa en donde no haya habido alguien con corollado. Algún caso, exacto. Mi casa. Mi casa también. Yo he llegado a pensar que algo tiene que ser de... Genético, si no, no, eso está estudiado, está estudiado. Pero... Pues a lo mejor es simplemente que lo han pasado de forma asintomática. Por eso planteo... No lo creo, pero... Que por un lado son las medidas, o sea, que por eso planteo que por un lado son las medidas y por el otro el que se establezcan datos y simplemente como cualquier otra ciencia para tomar medidas. Bueno, efectos de la pandemia. Les voy a cambiar de asunto ya así rápidamente. Efectos de la pandemia. Pues resulta que hemos recaudado un 29% más de IJIC del... No sé, es el impuesto general... Indirecto. Indirecto. Indirecto de Canarias. De Canarias, ¿no? Bueno, un 29% más de IJIC recaudado que antes de la pandemia, con un parón económico. Yo con esto alucino un poco... No, pero como... El IJIC, ¿en qué consiste? En un porcentaje sobre el precio del producto. Si el precio del producto sube... Claro. El porcentaje que se aplica sube. Por eso la propuesta del Partido Popular es bajar ese porcentaje que se está cobrando, porque al fin y al cabo ese porcentaje que se está cobrando es lo que hace que la administración pública recaude más. Y eso es lo que es injusto. Es decir, por eso lo que se pide es bajar esos porcentajes de IJIC para que la sociedad, el conjunto de los ciudadanos, tenga más dinero en el bolsillo. Es que claro, aquí de fondo se ha intentado establecer un debate sobre si impuestos sí, impuestos no. No, impuestos sí son necesarios. Exacto. El debate realmente no... Pero tampoco tantos, ¿no? Porque claro, cuando uno ve... Pero es que el debate no es impuestos sí o impuestos no. Nadie está diciendo impuestos no. Es bajar los impuestos, porque los impuestos son porcentajes sobre lo que tú pagas. Lo que no se puede consentir es la voracidad recaudatoria de... Bueno, en este caso del gobierno de Canarias, del gobierno de España... De todo, la política de izquierda. O sea, ahora mismo tenemos una política socialcomunista que es voraz con los impuestos. Pues por eso esa voracidad, porque también tienen una capacidad de gasto extraordinaria, más allá de los límites de la realidad... Es que por ahí es por donde van los tiros. Es por donde van los tiros. No, yo creo que si en Europa muchos países han bajado los impuestos y todo este tipo de cuestiones, no entiendo por qué aquí se rechaza a un bloque que prácticamente muchos partidos están pidiendo. Por un lado, porque la recuperación económica, más la inflación y todo este tipo de cuestiones, y hemos visto que no solo ha subido la subida del 30%, un 86% incluso antes de la propia pandemia, y que está perjudicando a muchísimos hogares. Y yo creo que un gobierno tiene que, primero, pensar en eso, ¿no? No entiendo en ese sentido. Es que esa es la clave. La prosperidad de un país se basa en lo grueso que es la masa de la clase media. Y cuando tú por este problema empiezas a dejar atrás a personas que pasan de clase media a clase baja, o de clase más desfavorecida, eso luego se traduce en una calidad de vida inferior en general de todo el país. Bueno, es conocido que nos faltan dos meses para empezar a cobrar a cada española y cada español. A cada español todavía nos quedan dos meses para empezar a cobrar el dinero para nosotros. O sea, nos quedan dos meses de pago de sueldo en impuestos, ¿no? Que se van integrados, sí. Exacto. Entonces, nosotros estamos trabajando medio año para sostener el Estado, que a veces hace aguas, ¿no? Entonces, es normal que la gente piense, oye, sí, hay que pagar impuestos para la sanidad, la educación, todas estas cuestiones. Pero, claro, cuando vemos el chorreo de millones en un montón de cosas, cómo está deinflado el aparato administrativo en este país, hombre, yo creo que el debate está bien que lo tengamos, ¿no? Y que hablemos sobre este asunto, ¿no? Y que no nos vale que nos digan, dicen, no, es que ese dinero va para paliar situaciones. Cuando realmente es la pescadilla que se come la... Ha habido un informe reciente que afirma que le sobran al presupuesto general del Estado 60.000 millones de euros. ¡Madre mía! O sea, que realmente eso es dinero que queda ahí en un remanente. En el gobierno de Canarias fueron cerca de más de 500 millones los que se dejaron de ejecutar. En el Cabildo de Tenerife, ciento y pico largos millones que también se dejaron de ejecutar. Vamos a ver, el problema no es que no se pueda bajar ese porcentaje que ahora está incrementado. A mí lo que me parece un escándalo es que encima haya noticias de prensa donde se enorgullecen de que se haya recaudado un 26% más cuando la situación económica está como está. Entonces, que lo vean y lo valore este gobierno socialcomunista como algo positivo, clama al cielo. Y no hay que irnos a Europa para valorar el tema de la bajada de impuestos. Es que en comunidades como la Comunidad Autónoma de Madrid, Galicia, Andalucía, se han bajado los impuestos. Y eso no supone que haya una caída de la recaudación. Todo lo contrario, la gente del Tener, más dinero, consume más, que al final en ese consumo hace que se recaude impuestos. Porque impuestos se recaudan absolutamente por todas las acciones que tú haces en tu vida como persona humana. Aunque no tengas cuenta corriente ni le pagues a cien de nada, pagas cada vez que compras algo, pagas impuestos. Siempre pagas impuestos. No te puedes librar. Por todas las circunstancias. Hay una obviedad. Mira, el estado de bienestar y los servicios esenciales son sagrados. Hay que sostenerlos. Pero fuera de eso, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Es quien lo suda y se lo trabaja, ¿no? Exacto. Y el que quiera ahorrar, ahorra, y el que quiera gastar, gasta. El que puede, ahora, ¿no? El que puede tener esa oportunidad, ¿no? Es decir, todo se lo pagas en impuestos. Es que ese periodo de la inflación, que el gobierno se puede permitir el poder bajar y el poder hacer otro tipo de políticas de bienestar que no les está haciendo. ¿Sabes qué pasa? Que además se producen fenómenos cuasi fraudulentos, políticamente hablando, como que nos suben el salario mínimo interprofesional, pero claro, con la inflación y la velocidad recaudatoria, en realidad cualquiera que haga número sabe que su poder adquisitivo es menor. Exactamente. Bueno, eso ha llenado el tanque de su vehículo. Esa es la trampa. Es decir, a ti te suben el salario mínimo interprofesional, pero lo que a ti te retienen también es un porcentaje. Más alto, claro. Y ese porcentaje, al tú tener más salario, el porcentaje de lo que te retienen y te quitan de Hacienda es mayor. Pero a eso súmale, que gracias a la inflación pagas más impuestos. Al final, a ti te suben los impuestos como trabajador, o sea, te suben el salario como trabajador, pero te suben los impuestos que pagan, le sube al empleador lo que paga por ti, porque sobre lo que a ti te retienen, luego el empresario paga muchísimo más. Por lo tanto, al final, el resumen es que aquí el que está recaudando de manera indiscriminada, y como si fuera una absoluta sanguícola, es el gobierno del Estado. Exacto. La gente lo que tiene que hacerse la pregunta es, te cuenten lo que te cuenten, a ti cuánto te queda a final de mes. Exacto. Y ahí tienes la respuesta de si te ha subido el salario o no. Bueno, efectivamente, es que hay muchas personas que tienen trabajo, que han visto aumentado su sueldo, pero al tiempo han visto disminuida su capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, es importante... Y si eso se tradujera en una mejora de los servicios públicos, que eran igual o menos. Claro. O sea, si tuviéramos un hospital de verdad en el sur, si tuviéramos un hospital de verdad en el norte, pues claro, la gente entiende que se paguen impuestos, pero si es que estamos como estamos. Y claro que ya, por ejemplo, en sanidad no hablamos de listas de espera, ¿verdad? Hace tiempo, la pandemia nos ha venido muy bien para todas estas cositas. Pues es normal que la gente piense que, oiga, si me están sangrando, estoy medio año trabajando para el Estado, lo que recibimos a cambio no es de recibo, nunca mejor dicho, ¿no? Cori, ¿quieres apuntar algo más sobre esto? O nos vamos... Les planteo el siguiente tema porque nos vamos a publicar y nos hemos comido el bloque, ¿vale? ¿Pero quieres decir algo más de esto? No, no. En definitiva, yo creo que al final la gente, cuando mira su cartera y va a hacer sus cosas, sabe lo que hay en cuanto a esto. Esto es súper fácil. Este asunto, ¿no? Uno, y me pongo yo como ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero bueno, uno ponía gasolina, llenaba un tanque con 40 euros, que ya eso era 40 euros. Ahora ese tanque son mínimos 75, aunque tenga descuentos, que ya hablaremos de eso también, de cómo están de cabreados las estaciones de servicio, que normalmente son franquicias de grandes marcas y que han tenido que adelantar una media de 48.000 euros por estación de servicio. Y en las de Tenerife, con la cantidad de vehículos que tenemos, pues ustedes imagínense, ¿no? Aunque también vemos las carreteras más vacías últimamente. La gente hace los transportes necesarios. Exacto, claro. Los transportes no, los traslados necesarios. Los traslados, sí, sí. Los que son que te puedes saltar. Y el gasolina, bueno, y hablaremos también, que lo tengo como tema, que por fin se puede pagar con tarjeta en las guaguas de Tixa, ¿no? Que eso era, madre mía, una reivindicación. Cada vez que venía alguien de Europa aquí y se subía en la guagua y no podía pagar con tarjeta, alucinaba. En fin, y bueno, y los usuarios no habituales del transporte público también, ¿no? Bueno, todo eso y un par de cositas más. Las mezclamos, hacemos un buen potaje, un buen potaje canario informativo y enseguida se los ofrecemos para que puedan degustar.